Todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Luego les nace una niña, sufren una decepción Y después la quieren tanto, que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita, con tu carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, llena de canto y clavel Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llego a creer Si un día se casa mi niña Vestida de blanco armiño Recordaré que soñaba Con que al nacer fuera un niño Por eso rezo y le pido Al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve La sepa siempre cree Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, llena de canto y clavel Él es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llego a creer Mi niña bonita Mi niña bonita Viva la cumpleañera Muchas gracias Que viva, que viva